Bueno, córner citando el Centenario América contra Tribuna Astran, van 30 minutos del segundo tiempo, 0 a 0. Liverpool con Deportivo Maldonado, entre Leiman asistente y también Joaquín Varela, pusieron en orden lo que era la publicidad. Sí, taca, taca. Aquí va a venir el córner que está para tomar Liverpool. Va a venir el centro, yo punta derecha, busca el cabezazo Emiliano García, busca Gonzalo Pérez. El centro es enviado por Alan Medina, remató derecha, centro alto, abierto, ¡cabezazo! ¡Gol! García, gol de Liverpool, el patrón Emiliano García, poderoso en área ajena con cabezazo letal. Metió la pelota baja contra el parante derecho de Diego Cardoso y el patrón García decreta la apertura del score. Vino el córner, sector derecho enviado por Medina, cabezazo neto del patrón García, Liverpool 1. Deportivo Maldonado 0-31 del complemento, el patrón en área ajena, Emiliano García, autor del tanto. Solo cabeció en el área, un centro perfecto, lo cortinaron en forma espectacular, encontró su espacio y cambió la trayectoria de la pelota con un frontal cabezazo. Espectacular por arriba de la defensa, picó en la línea y no lo dejó reaccionar a Thiago Cardoso. Llegó el gol para Liverpool. Cuando no aparecían los delanteros para abrir la cuenta, aparece allí el patrón, como le dice Martín. Abre la cuenta, gana el negro y azul 1-0.